A ver, yo en primer lugar, de todas las que han salido por partes, yo creo que el modelo español, no sé si es el de Ciudad Real o no, pero hay uno que es clarísimo que es el que es, y es el modelo de la Isla de las Palmas, de los afectados del volcán, a los que metieron en containers, mientras al resto de inmigrantes ilegales les metían en hoteles con pulserita de todo incluido, que lo pagábamos todos los españoles, eso es importante recordarlo. En segundo lugar, no me sorprende que ahora venga inmigración pakistaní o siria, porque en primer lugar son zonas de alta, de islamismo radical, y no es casual que nuestro gobierno nos llene las calles de eso, eso no es una casualidad, pero es que además, esa gente iba por la ruta de los Balcanes hacia Italia y tal, cuando ha cesado ese efecto llamada por el gobierno de Italia, que les está devolviendo a todos a sus países, pues ¿qué hacen? Venirse por la ruta de los gobiernos que dejamos entrar a todo el mundo de puertas abiertas, eso es otro... Y el gobierno español diciendo que no hay efecto llamada, imagínate si hay efecto llamada, que te oyen hasta en Afganistán la llamada. Sí, no creo que sea tan casual, pero sí, también, te la oyen ahí también, sí, eso está claro. Luego, de las palabras de Page, porque es que han salido muchas noticias, a mí me hace mucha gracia lo de los presidentes, este es el díscolo este socialista, que a veces parece que se va a afiliar a las filas del PP, porque son casi lo mismo, que dice que hay que convocar aquí una reunión de presidentes. A ver, estos señores solo se reunieron con urgencia cuando la financiación inconstitucional de Cataluña nunca les preocupó el tema de la crisis migratoria, de hecho no les preocupó porque todos los partidos del Congreso estaban de acuerdo en repartir inmigrantes por toda España excepto Vox, por eso nunca han tenido prisa en reunirse. Entonces, eso es importante también recordarlo. Y ya, por último, la propaganda electoral del régimen comunista a la cabeza de la señora esta, Yolanda Díaz, pues qué voy a decir si lo que pretenden es legalizar a niños, hijos de inmigrantes ilegales, darles la posibilidad de estudiar a través de becas y tal, ¿para qué? Para conseguir ese efecto arraigo. Es una forma de legalizar a los padres, porque si a un niño le das un ní y le metes en una escuela y la arraigas en el país, luego lo siguiente que viene es que el padre diga mi hijo está arraigado, yo pido los papeles también. Entonces, bueno, pues es propaganda electoral. Es lo que quieren.